Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radio Fórmula punto MX. Muy buenas tardes, bienvenidos a Fórmula Espectacular, ya estamos listos para acompañarnos dos horas de tres a cinco de la tarde aquí en la señal de Grupo Fórmula. Así que muchas gracias por elegirnos como opción y pues lo invito a que se quede con nosotros porque el programa como siempre tiene todo lo que ha ocurrido en los espectáculos en las últimas horas. Yo soy Flor Rubio, les doy la bienvenida y saludo también a mis compañeros que ya están listos sumándose a la transmisión. Joel O'Farrili, ¿Cómo estás? Hola, hola, mi querida Flor, muy buenas tardes, pues listos para arrancar con estas dos horas de información en una tarde que al menos por el oriente de la Ciudad de México ya está un poco lluviosona, ¿Verdad? Ya la lluvia empezó a caer desde hace algunos minutos por aquí, pero bueno, fíjate que pues la información pues afortunadamente sigue, sigue fluyendo, ¿Verdad? Y por un lado, Flor, bueno, pues, habemos habemos director finalmente en TV Azteca, ya lo hicieron oficial el nombramiento del nuevo director de contenidos, por supuesto que hablaremos al respecto, pero también platicamos con Memo del Bosque, el productor que ayer pues hacía pública el fin de su relación con Televisa, después de treinta años, ya él nos contó, pues, de viva voz, los motivos de este final de de ciclo, vamos a hablar también de Fabiola Campo Manes, que pues después de 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 todo, después de dos años, ya la denuncia que hizo pues por por agresiones, por violencia, ya llegó a su fin, y vamos a platicar cómo le fue, en fin, muchos temas, querida Flor. Gracias, Joel, te doy la bienvenida, le digo hola también a Rafael Martínez, ¿Cómo estás, Rafael? Hola, Flor, hola, Joel, ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos, muy bien, pues, creo que México es una de las industrias más importantes, la mexicana de televisión en el mundo, y es nerviosa, dinámica, y todo el tiempo está cambiante, y vamos a comentar, Flor. Así es, el ingeniero Iván, están los controles de Grupo Fórmula, y por supuesto, nuestro querido público, que ya está listo para que comencemos. Bien dices, Joel, habíamos estado esperando hace poco más de un mes, justamente, que se diera este nombramiento alrededor de quién sería el nuevo director de contenidos en Televisión Azteca, y hace, pues, pocos minutos, Benjamín Salinas lo dio a conocer a través de sus redes sociales, se trata de Adrián Ortega, como ya lo habíamos comentado casi desde los primeros días, pues, se especulaba y se hablaba de que sería él, pero no había sido nombrado oficialmente por parte de Televisión Azteca, Benjamín Salinas escribió lo siguiente en Azteca, nos renovamos constantemente para ofrecer siempre los mejores contenidos. Hoy comenzamos una nueva etapa con una estructura más horizontal y colaborativa, mucho éxito a Adrián Ortega en su nuevo rol como director general de contenidos. Felicidades, Adrián. Nosotros lo conocemos bien, Joel, Rafael, porque ha estado con nosotros en algunas ocasiones justamente hablando de los nuevos proyectos en general de Azteca 7, porque él tenía hasta el día de hoy la vicepresidencia del Canal 7 y la televisión de paga, justamente en Televisión Azteca, y ahora, bueno, se queda como director de contenidos en general de la televisora, Joelito, pero bueno, ya lo conocemos bien, es un hombre muy afable, un hombre muy amable, interesado y amante de la televisión desde hace muchos años, y desde hace varios, trabaja en Televisión Azteca, desde el dos mil diecisiete, si no me equivoco, trabajando en los contenidos de Televisión Azteca, Joel, así que, pues, háblame tú, yo vengo saliendo de Venga la Alegría, nosotros dimos justamente la noticia al finalizar nuestro matutino, que termina ya vespertino, y me imagino que debe por debe haber por ahí más información, Joel. Sí, bueno, pues, evidentemente la noticia fue dada prácticamente en en las redes principales, o en en las redes sociales, perdón, de las principales, de los principales títulos, y unidades de de TV Azteca, obviamente, apenas se dio a conocer, pues, la noticia empezó a circular también entre los portales especializados de la industria, hay mucho entusiasmo, uno de los puntos que más destacan es que a pesar de su juventud, porque Adrián es un hombre, pues, joven, ¿Verdad? Pero destacan su experiencia, eso sí, y bueno, pues, mencionan su su etapa que estuvo en en Televisa, y luego finalmente como llegó a la a la vicepresidencia en Azteca siete, y Adrián, bueno, Adrián, nada más para recordar, pues, de de digamos que deja ahí ya listo, ya la mesa puesta para el estreno, querida Flor Rafa, de la lotería del crimen, por ejemplo, es uno de los títulos que él ya dejó listo, que irá por Azteca siete el el diez de octubre, vienen por ahí más estrenos también en Azteca siete de programas que se hicieron sobre todo con con una coproducción con con Disney, por ejemplo, ¿No? Y bueno, pues vienen cosas interesantes, vamos a ver, vamos a ver cómo se ponen las cosas, pero me parece que es una buena noticia al final para toda la industria, la industria de la televisión. Ahí por por ahí tienes Rafael parte de lo que es la trayectoria y la carrera de Adrián Ortega, si nos quieres compartir, por favor. Es un hombre de televisión indudablemente y de mercadotecnia, él estuvo de dos mil cuatro a dos mil seis en la empresa Procter & Gamble, que es una de las que tiene mejor mercadotecnia en el mundo, a nivel mundial, y dos mil seis entró como gerente de programación y contenidos a Televisa, a partir del dos mil dos mil diez fue nombrado coordinador de programación y contenidos, y en el dos mil quince fue nombrado director de programación y contenidos de Televisa, en ese puesto estuvo dos años y un mes, y en dos mil diecisiete, noviembre de dos mil diecisiete, ingresó a lo que es TV Azteca, tiene cuatro años, once meses ahí, fue vicepresidente de Azteca Siete, Televisión de Paga y Adquisiciones, y bueno, hoy es nombrado director general de contenidos de todo TV Azteca, Flor. Así es, pues ya ahora sí, habemos, habemos director, que sabíamos que había muchos días en donde se especulaban nombres y mucha información, pero creo que esto le va a dar nuevo rumbo y sentido, ¿no? A lo que va a ocurrir con esta evolución de Televisión Azteca que quiere Benjamín Salinas desde hace una buena cantidad de años, y es seguir dándole el rumbo al barco, y es lo que habíamos comentado, ¿no? Que llegaría el momento, y así es, Adrián le conocemos, es un hombre, insisto, muy afable, muy interesado en los contenidos de televisión, en los últimos años, muy comprometido con, con melodramas, con series, porque es parte de lo que indica la, pues la, la, los contenidos de Azteca Siete, y bueno, ahora veremos poco a poco cuáles son las indicaciones para Azteca Uno, pero él había estado muy comprometido justamente con eso, y nos quedamos con lo de Rosario Tijeras, la última vez que hablamos con él, ¿te acuerdas, Joel? La cuarta temporada de Rosario Tijeras para Azteca Siete, que al final no se hizo, porque, pues, Bárbara de Regil se fue a hacer un proyecto a Televisa, probablemente terminando ese retómenlo de Rosario, pero sí, Adrián ha estado como muy abocado a todo lo que es producción de, de contenidos, en cuanto a melodramas, Joel. Ficción, a toda la parte de la ficción, es una parte que a él, pues le ha interesado mucho, prácticamente desde el inicio, y pues bueno, vamos a ver ahora qué va a hacer, ¿verdad? Ahora también en el canal uno, Flor, ahí va a estar interesante. Así es. Pues muchas felicidades, Adrián Ortega, con esto comenzamos nuestro programa y regresamos con más, por supuesto, más adelante, no se raya. Bueno, pues ya estamos de regreso en, iba a decir, en televisión Azteca, en fórmula espectacular. Perdón, perdón, me cuesta trabajo en este bloque hasta sacar las palabras, porque llego corriendo de un lugar a otro, y me cuesta trabajo asentarme en la concentración, pero ya estamos aquí disfrutando del programa, abrimos justamente con esta nueva noticia de quién es el nuevo director de contenidos de Televisión Azteca, felicitando a Adrián Ortega, y bueno, por supuesto, observando cuáles serán los cambios de la nueva administración, o las propuestas, ¿no?, de esta nueva administración, con un hombre que trae mucha experiencia en cuanto a programación y contenidos desde hace varios años, como ya nos dijo Rafael, así que, bueno, estaremos súper atentos a todo lo que tenga que ver con eso, porque pues somos amantes nosotros también de la televisión y de los contenidos, pero otra noticia que ya nos sorprendió fue la salida de Memo del Bosque de Televisa, y ya hoy, Joel, nos tienes más información de los porqués, ¿no?, que nos los preguntábamos ayer y especulábamos y nos hacíamos preguntas, pero no llegamos a entender realmente por qué tomó Memo esa decisión. Y fíjate, querida Flor, que de alguna forma, pues, acertaste con la teoría que ayer planteabas, y ahorita precisamente vamos a escuchar a Memo del Bosque, que nos explica, pues me parece que de manera muy clara, muy muy concisa, pues, cómo se dieron las cosas, este, digamos que los primeros indicios del final de su relación con Televisa, después de treinta años, comenzaron hace un mes, cuando se sentó con los ejecutivos de Televisa para, pues, plantear el nuevo contrato, las nuevas condiciones de trabajo. Él firmó un contrato con Televisa hace dos años, fue su última renovación, y, pues, ahora, en los últimos días de agosto, ese contrato llegaba a su final, y bueno, por eso, a principios del mes pasado, pues, se sentó a hablar para negociar. Si el ingeniero, por favor, me puede indicar si estamos listos para reproducir este audio. Bueno, pues, aquí está, Flor. ¿Te parece si escuchamos a Memo del Bosque? Adelante, Joel, vamos a escucharlo. Por favor. Me siento muy contento, muy feliz el día de hoy, muy tranquilo, muy en paz. Pensé que iba a ser algo más, más complicado. Ayer, sobre todo, que iba a mandar el comunicado, en el momento que él iba a dar click o go al comunicado, al enviarlo, pues, ahí me sentí un poco raro, pero ya que lo mandé, y que empezó a pasar el día, y en la tarde, ya me sentí como muy, muy tranquilo, ¿no? En cuanto a cómo fue de ayer a hoy, que me siento muy bien. ¿Cómo se da esto, Joel? Yo llego al final de mi contrato, ahora que terminó agosto. Obviamente empezamos a platicar los primeros de agosto, pues, que faltaba un mes, y siempre hay un acercamiento cuando a alguien se le va a vencer un contrato de las personas que quedamos con contrato de exclusividad, que le llamamos, ¿no? Sí. Y entonces, tú siempre te imaginas, pues, que dices, oye, terminé un periodo, si voy a renovar, como habían sido los periodos anteriores, pues, ahora seguramente vendrá un aumento que me ofrecen, que pido, y llega siempre a una negociación. Claro. Ahora no hubo, no hubo tiempo de platicar nada, simplemente la junta fue, oye, Memo, pues, fíjate que la estrategia nueva y diferente de la empresa es, pues, que te podemos ofrecer mucho menos de lo que estabas percibiendo, ¿no? La mitad, por decir, de lo que estabas percibiendo. Entonces, yo ya no tuve ni oportunidad de tirar hacia arriba. Simplemente esto es lo que hay, y esto es lo que te ofrecemos, y como quieras, algo considerable. Yo dije, no, pues, sí puede ser considerable, pero yo no considero que mi crecimiento profesional y los resultados que les voy dando y mi trabajo de los dos últimos años, pues, sea ahora como para que en lugar de crecer económicamente, sea voltear hacia atrás y decir, voy a ganar la mitad. Y eso fue el punto por el que no nos pusimos de acuerdo y yo decidí denegar o no aceptar esa propuesta de la empresa que me decía, queremos que te quedes, pero en esas condiciones. Y dije, no, pues, definitivamente no. Y prefiero ya tomar un sueño que había por ahí, de decir, quiero trabajar como productor independiente, hacer contenidos para las diferentes plataformas que existen. pues, así las cosas, Flor, básicamente no le parecieron las nuevas condiciones que Televisa le estaba ofreciendo que incluían una reducción en en su sueldo, ¿no? Por ejemplo. Ajá, ajá. Oye, fue muy abierto al contarte, pues, realmente los verdaderos motivos y los detalles y además, muy entendible, ¿no? Totalmente. Absolutamente. Tanto de una parte como de la otra. En el en el lado de Televisa, como te decía ayer, las empresas se están ajustando, se están achicando, tal vez, es un término que que puede resultar difícil de entender, pero así es, o sea, están ajustando los presupuestos y están ofreciendo lo que están en posibilidades de dar, que antes, hace muchos años, los presupuestos eran mucho más generosos. Y por supuesto, Memo tiene toda la razón de decir, no es lo que merece mi trabajo, ¿no? Y y los logros de mi trabajo. Entonces, no se ponen de acuerdo y prefiere trabajar por la vía libre, donde seguramente puede hacerlo con otras plataformas, porque ya hay muchas en donde los productores pueden trabajar. Memo del Bosque tiene muchas capacidades como productor, porque lo mismo te hace un canal musical, que te hace una serie, que te hace un unitario, que te hace un programa en vivo, que te hace un masivo en vivo. Entonces, tiene muchas posibilidades para ofrecer a distintas plataformas, tiene un muy buen currículum y seguramente va a encontrar proyectos en individual donde pueda recuperar las ganancias económicas que él merece, ¿no? Entonces, por los dos lados les encuentro razón, ¿no? Televisa, porque se tiene que ajustar como se han ajustado todas las empresas, porque ya no pueden pagar sueldos tan altos. Y Memo, pues, con la ambición natural de de que sabe cuál es su trabajo y lo que vale su trabajo, juez. Totalmente. Me platicaba también que, pues, fueron dos juntas las que se hicieron en agosto, pues, para tratar de negociar, para ver a qué punto podían llegar, a qué punto, pues, medio, ¿no? Y al final, bueno, no se logró nada, sin embargo, como bien lo percibíamos ayer a través de este comunicado, él se va agradecido, se va en buenos términos, tanto por parte de Televisa como como Emilio Azcárraga le comentaba que pues la puerta estaba abierta para para trabajar en un futuro, en algún otro proyecto, ¿no? Probablemente de manera un poco más independiente, pero bueno, pues, finalmente ahí estaba la puerta. Memo, ahora, lo que resta de este dos mil veintidós, se va a dedicar como a organizar, a organizar todo, a montar su propia casa productora, a crear el catálogo con todos los productos que tiene ahí en mente, ya sabes, de esas cosas que uno va creando y que de pronto, pues, vas dejando de lado por otros proyectos, ¿no? Pero que ahí se van quedando, bueno, va a dedicarse a rescatar esos proyectos, va a crear su catálogo para empezar a ofrecerlo, él él está consciente de que probablemente no sea inmediata, o sí, no sabemos su su reincorporación a la industria, pero dice que que lo está perfectamente consciente y incluso también lo que resta del año se va a dedicar a hacer relaciones públicas, a visitar gente, a hacer llamadas. Memo estaba muy sorprendido, Flor, por la reacción que estuvo tras anunciar su salida, dice que se ha comunicado con él muchísima gente, pues, para para manifestarle su apoyo, su cariño, y precisamente le preguntaba también a Memo de este trascendido que nos contaba ayer Gabo respecto a que la casa de los famosos Telemundo estaba interesado en él, la realidad es que hasta ahora no ha habido una comunicación directa, sí, él ha visto por ejemplo que el trascendido está en internet, ¿no? Y incluso ha habido gente que le ha dicho, oye, este, pues, aflento de tal interés a platicar contigo, pero hasta ahí, hasta ahora no ha avanzado más, pero él dice, ¿sabes qué? No llevo prisa, yo me tomo mi tiempo, y aquí vamos en el camino, Flor. Pues ya está Gabo aquí, ya le resolviste la duda, hola Gabo, ahí está resuelta la duda de la casa de los famosos. Oigan, sí, qué bueno, Julito, que ya me resolviste esa inquietud. Sí, señor. Pues, pues yo creo que sí va a ser el mero mero L, eh, creo que, bueno, pues, por lo que tú cuentas, no lo descarta, y por lo que cuentan estas personas que me han pasado, pues, mira, la información es tan cierta que fueron los que nos pasaron el casting de quienes iban, y fuimos como el condón, noventa y nueve punto nueve por ciento le atinamos a los nombres que iban en la edición número dos. Entonces, ojalá que sea Memo, yo creo que Memo le vendría a dar como una refrescada, y esta pausa en su carrera le haría bien en este terreno a él. Y ahora sería Sandra Esmester quien tendría el contacto directo con él, y deben de conocerse de Televisa de muchos años, ¿No? Entonces, suena lógico que pudiera ser un Memo del Bosque, pero bueno, esperemos, él está todavía en en la etapa de veremos, ¿No? Apenas se va a empezar a relacionar, porque también no es fácil, ¿Eh? Salir de un conglomerado como de Televisa. Es como empezar medio de cero, ¿Eh? Otra vez. Claro, porque no tienes amigos, porque todos tus amigos son los mismos, ¿No? De adentro, y ahora tienes que hacer relaciones afuera, entonces, también es una una chamba interesante la que tiene Memo, y la que han tenido otros productores que salen como del del terruño, que salen de la cuna, ¿No? Y tienen que enfrentarse a a la vida real afuera de Televisa, pero pues Memo tiene muy muy buen nombre, y insisto, tiene muy buen currículum, la gente conoce su trabajo en distintos niveles y posiciones, y seguramente habrá muchos que quieran trabajar con él. Oye, ¿Y de salud fue él? Está muy bien, de hecho, qué bueno que me que me recuerdas, hace seis días se hizo su chequeo general para pues verificar que todo esté en su lugar, que esté correcto, y salió, me dice, salió muy bien, está muy contento, y obviamente, pues se sigue cuidando, ¿No? Porque eso eso lo tienen que hacer por disciplina, pero en este estudio que que se hizo la semana pasada, salió muy bien, Flor. Bueno, con esto nos vamos a la pausa comercial, y regresamos en un instante, no se vayan. Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular, gracias por seguir con nosotros, y ahora vamos contigo, Rafael, que nos vas a hablar un poco del elenco que presenta Televisa en estas fiestas patrias que nos quedó ahí como medio desequilibrado el día que hablamos del tema, Joelito, y ya Rafael tiene más datos al respecto, a ver, Raza, Bueno, es algo muy simple que Televisa está promocionando, ¿No? Para su transmisión de la fiesta mexicana, pues van a tener sorprendentemente, sorprendentemente Irina Baeva, que está feliz porque dice que México es su segundo país después de Rusia, seguramente Gabo va a estar viendo la transmisión, pero es curioso el elenco que que va junto con ella, porque van Facundo, que que es totalmente de espectáculos, Jordi, Diego de Erice, Toño de Valdés, el burro Van Ranking, y otros más, este este comediante extraordinario que está en una familia de diez, que 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 se me ve el nombre en este momento, pero Ricardo Margalef. El el mismo, querido Joel, muy bien. Y creo que es un elenco interesante, ¿No, Flor? Pues sí, porque lo que están tratando de hacer es integrar el equipo que va al Mundial de Fútbol con equipo que ya la gente tiene muy conocido en los programas de entretenimiento, ¿No? Y hacen una mezcla interesante, que es un poco lo que comentábamos con Tania Rincón, que eso ya lo habíamos dicho, ¿No? Tania conduce. Que lo hace bien. La fiesta musical, porque Tania es del equipo también que va al Mundial de Catárgavo. Fíjate que la verdad es que Tania Rincón, ya lo habíamos platicado, que ella pues maneja muy bien esta parte de de los deportes y del entretenimiento y todo esto, y yo no sé cómo esté su contrato en Televisa, pero van a decir que qué chismoso soy. Justo hace ratito me estaban contando que Telemundo está interesado en Tania Rincón, ojo, para ocupar el puesto de Jimena Gallego, creo que se llama esta chica, la que hacía la conducción con Héctor Zandarti, que la han buscado para que ella haga este rol, pero también me contaron que la lista está, también que han buscado esa Sofía Aragón, y me hace mucho ruido porque Sofía ya está libre de Azteca, y en el caso de Tania, pues yo creo que Tania ahorita le conviene mucho, si Televisa está apostando por ella, pues quedarse ahí. Sí, Tania no podría, porque tiene un contrato de exclusividad, y Televisa le dio una exclusividad, entonces Tania no no es opción. O sea, ¿sí tiene exclusividad? Sí. Tania sí firmó contrato, ¿verdad, Joel? Así es, así es. De exclusividad por proyecto, Juanito. Aunque no lo tuviera, aunque no lo tuviera, pero acuérdate que ahorita está, y luego firmó con Televisa Deportes, y acuérdate que con Televisa Deportes tienen un efecto espejo en el mercado estadounidense, ¿no? En a través de Univision Deportes. Entonces, ahí sí no se podría con Tania, la contratación con Telemundo, Gau. Porque sí tienes razón. Al final, Univision es Televisa también. Sí. Claro. Sí, sí. Sí, no. Ahí sí habría conflicto de interés, pero hasta donde yo entiendo, sí la firmaron con una exclusividad. Entonces, obviamente, Tania no es opción. Rocío, sí. Aunque ayer vía a Jimena Gallego en una fiesta allá en Miami, con muchas caras y personalidades, y me preguntaba yo si son parte de lo que será la nueva generación de la Casa de los Famosos. Ahora, Jimena lo ha hecho bien, hay que decirlo, ¿no? Ha hecho un buen trabajo en la Casa de los Famosos junto con Héctor Zandarti. A mí al principio no me gustaba, te soy honesto, pero creo que es una chava que le ha echado los kilos. Ahora, si cambian en su momento toda la estructura, al final, pues yo creo que también sería bueno. No le veo ninguna historia. Así que tú digas, vamos a la conducta. No sé, jefa. ¿Por qué querrían cambiar una estructura de un programa que es exitoso? Te pregunto. La verdad, tengo entendido que como que a la gente latina no le ha gustado tanto su trabajo, fíjate. O sea, a mí me gusta lo que hace. A mí también, pero no como guau. O sea, o sea, que creo que hasta Héctor lo hace bien solito, pues. Pero es mi punto de vista. Bueno, ayer ella subió, subió una foto con Poncho de Nigris, con Carlos Ponce, con Sergio Mayer, y con Erika Buenfil, y entonces la gente comenzó a especular si este elenco formaría parte de la casa de los famosos en su tercera edición. A mí Poncho de Nigris me parece que sería una muy buena opción porque es un influencer que tiene, que tiene muchísimos seguidores, los cuenta por millones, ya tiene la experiencia de Big Brother. Sergio Mayer, pues no sé si aceptaría por la familia, pero al final es un hombre muy mediático, y Carlos Ponce, bueno, recién casado, pero sería como el galán dentro de la casa de los famosos, fue. Sí, sí, claro, me parece hasta cierto grado lógico, ¿no? Estos planteamientos, no sé si, no sé si será finalmente para el elenco de la casa o para la realización de algún especial o para que esos famosos sean como que los nuevos expertos, ¿no? Ya sabes de estos programas que hacen los domingos alusivos a la casa de los famosos, pero sí, yo creo que mínimo por ahí una carita si van a rescatar para integrarla al elenco de la nueva temporada. A mí sí me gusta lo que hace Jimena, fíjate, Gabo, yo creo que por algo la tienen ahí, acuérdate que la casa de los famosos no es el único formato. De algo. En el que ella está participando, ella tiene otros programas a lo largo de la semana, creo que son otros dos, entre ellos me parece que este tu casa Telemundo o algo así se llama. Oye jefa, pero que no se supone que ella se casó, se casó con un ejecutivo de Telemundo. ¿En Jimena? O lo soñé o me drogué. Lo soñaste, no sé si sea ejecutivo de Telemundo en este momento, pero Jimena está casada con un hermano, si no me equivoco, del abogado Juan Collado, por eso son tan amigas, Yadira Carrillo y Jimena Gallego, y el abogado trabaja en México. No sé si trabaja también para Univisión, pero es un abogado. ¿Qué te puedo decir? Que trabaja en otros vuelos, ¿no? O sea, sí es un hombre muy influyente y poderoso, pero además no está recién casada, ya tiene mucho tiempo casado Jimena, Jimena, si no me equivoco, Joel. Sí, tienen un, no sé si es una bebé, creo que sí, es una niña, ¿no? Me parece. Pues ella tiene dos niñas, pero ya más grandecitas, no sé si sean de este matrimonio o de otro matrimonio, pero hace poco la vi con dos niñas que ya deben de tener entre ocho y diez años. A ella como que no le fue muy bien aquí en México, ¿no? Digo, en Televisa estuvo, hasta participó en La Voz, no sé si ustedes se acuerdan, y no le fue nada bien, o sea, y como que no, siento yo que suena muy feo lo que voy a decir, pero creo que le falta personalidad. No lo digas, si suena feo no lo digas. No, le falta personalidad, o sea, no dije la otra cosa fea, pero sí siento que le falta personalidad porque es como aquellas personas como que las quieren poner y poner y poner y poner y el público no logra conectarse con ellos. Así la percibo, igual y me equivoco, pero sé que en el focus group que están haciendo, de qué cosas cambiar de la casa de los famosos, una de esas está sonando su nombre para que no sea la conductora de la siguiente edición, en la que, bueno, pues como tú ya dijiste, hay muchos nombres que están sonando, vamos a ver qué sucede. Oye, y la demanda de Iurta contra Telemundo, qué escándalo, ¿no? No me sé esa historia, a ver, cuéntanos. Uy, yo me la sé de muy buena fuente. Pues resulta ser que Iurta demanda a Telemundo y a la casa de los famosos por la manera en la que utilizaron su imagen. Iurta justamente esta semana estuvo en el programa de Julián Gil, que es de Univision, y ha decidido este, justamente ser asesorada por un grupo de abogados, porque en este contrato, pues, no respetaron lo que lo que ella había acordado. Dos, la manera en cómo la casa de los famosos la presentó, aseguró que que no era lo que ella había apalabrado con esta empresa, y optó, pues, obviamente por vetar a Telemundo y por no cumplir con lo que tenía que cumplir, como las galas, las visitas, ir a la final, ir a una cena, y estos puntos también lo está tomando la contraparte como para contrademandar a Iurta por lo que está aparentemente haciendo. Por incumplimiento de contrato, ¿no? Porque me imagino que toda la etapa de promoción, y tú lo debes de saber bien por Survivor, ustedes lo firman por contrato cuando entran a un reality, ¿no? Sí, pero aquí la primera que demanda la empresa es ella. Entonces, la empresa, pues, le ha dicho que aquí la que está fallando fue Iurka por no respetar los acuerdos que estaban en un contrato, pero Iurka por el daño que a su imagen le generó el reality y cómo la presentaron. Entonces, me cuentan por ahí que incluso esta situación, pues, está está muy delicada, muy delicada en el tema de Iurka, porque tú ya meterte con Sansón, está cañón, ¿no? Refiriéndome a una empresa tan grande como Telemundo, porque ya demandar a Telemundo, en el caso de Iurka, es algo fuerte, es algo grande. Pero Iurka se atreve, ¿no? Por algo es la mujer escándalo y es una mujer de altos vuelos y me imagino que también está asesorada con el tema. Vámonos a la pausa comercial, si les parece, regresamos en un instante, no se va. Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular, gracias por seguir con nosotros y vamos a leer un poquito al público. Pingu dice, creo que quien podría cubrir mejor el perfil de Jimena Gallego podría ser Vanessa Claudio, pero está en Azteca. Definitivamente a Sofía Aragón no la veo en este tipo de proyectos. Es más simple que el agua embotellada. Sí, yo también creo que Sofía no va, porque la casa de los famosos implica, implica manejar chisme, implica manejar polémica, y Sofía no le gusta mucho manejar ese tipo de cosas. Oye, que hablando de Sofía, me contaron que, que, que pues dicen, no me crean, ¿eh? A mí no me crean, pero eso me contaron. Digo, aquel por ahí, porque no le he escrito a Sofí, Sofí cuando le escribo me cuenta todo. Que va a participar en, en la máscara. ¿Sofía Aragón? Eso me contaron. Pero que si, ella no canta. Pero, pues, no importa que no cantes. Con que uses, acuérdate que ahí te va a ser efectos de todo. Ajá. Y que a Yolet también la buscaron. A ver, a ver, a ver qué pasa. Oye, hoy empezaron a grabar. Luego, Pollito nos dice, Pati Chapó, y subió una foto con Ernesto Laguardia y Ana Celia Urquiri. Eso va a entender que habrá novelas o series en Azteca 1. Pues, probablemente, ¿verdad? Porque sí le puso proyectos. No sé, es una idea que ya viene de atrás, de hacer series para Azteca 1. No se pudo realizar por la pandemia, pero seguramente sí, porque ya lo, ya lo venimos hablando desde hace ya bastante tiempo, desde el año pasado, Joel. Sí, ahora, ya que lo publique, Pati, en los tiempos de cambio, en los tiempos en los que hay tanta especulación, pues, este, no sé realmente qué nos quiso decir, ¿no? Estoy tratando de descifrar el mensaje, pero no entiendo en concreto qué nos quería decir, ¿verdad? Bueno, pues, Ana Celia es una reina del, de lo que es la ficción y del melodrama, maneja muchos elencos, maneja mucho casting. Ernesto es de los consentidos. Ajá, ya trabajó en Azteca haciendo esta última novela, ¿cómo se llamaba? Las malcriadas, ¿no? Ya, ya estuvo ahí protagonizando las malcriadas, así que, pues, nos encanta, porque Ernesto, Ernesto, la guardia me cae a mí muy, muy bien. Liliana Romero, que hablemos de lo de Lidia Brito, en un momento lo hacemos. Raúl, gracias por tus comentarios, y nos pregunta, Raúl, ¿qué opinan del pleito entre Andrés Calona y el negro Araiza? Él hasta le dijo, no mames, ay, Dios mío, pues, yo no sé por si estaba al aire, no sé si alguno de ustedes, ahorita investigamos, ¿no, Joel? Ahorita lo chequeamos, vamos a ver qué pasó. Flor. Dime, dime, Rafael. Se pelearon, se pelearon en una sección que se llama Huevos Estrellados, porque Andrés tuvo alguna reacción y el negro, pues, le dijo que no exagerara, pero ahorita que nos pediste que buscáramos, también encontré otro pleito de estos de en el dos mil diecinueve, lo cual es recurrente, es parte del show que tienen en las mañanas, y digo, no pasa de eso, se ponen a discutir, le meten un poco de dramatismo y me lo draman a la situación y a lo que sigue, pero yo no veo nada grave, ¿eh? Bueno, pero por lo que veo, sí fue una discusión más subida de tono, tanto es así que el público nos está preguntando, sería bueno encontrar el video y verlo, ¿no? Porque sí, efectivamente, a veces dramatizas, ¿no? Cuando estás en una discusión, le subes un poquito el tono para que sea más televisivo o radiofónico, no sabemos hasta qué punto llegaron el negrito Araiza y Andrea Escalona, pero. Y son actores, son actores. Claro, claro, totalmente, pero bueno, vamos a otros temas, Gabo, Rafa Valderrama. Oye, jefa, fíjate que ya platiqué con Rafa Valderrama, que, pues, lo noto un poco aguitado, porque les voy a platicar esta situación, a veces uno cuando va al doctor confía tanto en los médicos que se ponen sus manos y luego cuando ves que el cuerpo no te está funcionando, pues buscas otras opciones. Eso le pasó a Rafa al derrame en el mes de junio cuando chocó con su moto y toda esta situación tan difícil que tuvo, porque le habían colocado unos aparatos de fierro y a la mera hora ve que dos meses después ve que no está funcionando, que inclusive parte de de su cuerpo, pues, le estaba generando demasiado dolor. ¿Y qué hace? Va con otro doctor y le dice, oye, ¿sabes qué, Rafa? Perdón, pero ¿a ti qué te están haciendo? Porque lo que te lo que te colocaron para ayudarte sobre esta recuperación, pues no, este, no, no, no está funcionando. Le retiran estos fierros del perno y el mismo perno estaba fracturado, entonces tuvieron que hacerle otra cirugía dos meses después. Imagínate dos meses no caminar. Dice que los dolores, que a gente que el doctor le decía, porque su gente que del sexo femenino ha tenido esta situación, que le decían que eran como dolores de parto, porque él tuvo un injerto de cadera justamente en esta lesión, y que dice que los dolores eran tan fuertes que al momento de quitarle los, creo que eran cinco tornillos, pero me los mostró, unos tornillotes y un fierro como que será unos 25 centímetros, imagínate, pues no lo estaban ayudando nada, tuvieron que ponerle una placa y finalmente él, pues, confió mucho en la primera opción como los médicos, ahora ya se está recuperando mejor gracias a la segunda y tercera valoración que tuvo, y con esta placa que ahora tiene, pues ya puede por lo menos tener el pie enyesado, y dice que en una semana aproximadamente ya va a poder colocar su pie en el piso, pero pues no ha sido nada fácil para él esto, ¿no? Imagínate tres meses de no poder trabajar, de estar incapacitado. Rafa, que es una persona completamente hiperactiva, pues obviamente necesita estar en actividad, y cuando él creía que ya iba a sanar, pues le dice, no chiquitito, te pusieron mal estas cosas, te las tenemos que quitar. Dice que no quiere demandar al doctor, no quiere tener problemas con el doctor, porque al final él confió en ese doctor, pero pues en lugar de ayudarlo, pues ahora sí que le lastimó más el perno, y por eso tuvo que cambiar de médicos, y bueno, creo que esta historia nos da una lección de que a veces no hay que irnos con el primer médico, hay que consultar varios, ¿no? Y saber realmente cuál es el mejor, porque, pues para que nos demos cuenta que no solamente los médicos esteticistas pueden destruirte o dejarte mal, ¿no? Aquí en el caso de Rafa, imagínate, dos meses teniendo el fierro y que te lo saquen, que porque no está funcionando y porque tienes el perno fracturado, pues no está no está nada bueno, pero finalmente ya cambió de doctor, y esta doctora que lo está atendiendo, pues ha sido la salvación de Rafa tanto que ya se espera su regreso en dos semanas en Corazón Grupero. Eso es lo que te iba a decir, sácame de la duda, él no ha podido regresar al programa, ¿verdad? A causa de esto. Él no ha podido, exactamente porque el pie lo tenía completamente como hacia arriba, no podía nada, no sea nada, lo tenía que andar colgado y pues no puede. Hacía zooms y cosas así para poder dejar como contenido con su productora, pero me contó que pues le ha ido un poquito mal, ¿no? Y en cuestión de la tristeza dice que esta enfermedad o esta situación más que nada le ayudó a ocuparse un poquito en él porque pues nunca se ocupaba en él, siempre ocupaba en los demás, pero que estos tres meses han sido como pensar y agradecer que está con vida porque el accidente que sufrió en la moto, pues era como para para que no lo estuviera contando. Mira, afortunadamente ya va de salida porque si ya lleva mucho tiempo, la verdad es que me imagino también la presión para él de no poder regresar a su trabajo, además en medio de tanto rumor de que si se acaba, no se acaba el programa, no sé si se lo preguntaste, si hablaron del tema. Eso es mentira de que va a acabar Corazón Grupero, de hecho, por lo que sé, es que ahorita quieren terminar todo, o sea, hasta hechos van a decir al ratito que va a terminar, o sea, la verdad. Yo estuve hace unos días con la productora, porque es la misma productora del Cap, ahora que estuve en lo de Survivor y todo, y están súper contentos con el rating que tiene el programa porque le va muy bien los sábados, esa es la realidad, y el programa está muy activo, ¿eh? No había visto la evolución de Alex Garza como conductora y de Esmeralda, las dos han evolucionado muchísimo. De hecho, no sé si les conté aquí, pero en una de las cenas de Navidad que me ha tocado estar, el señor Ricardo Salinas dijo que era uno de sus programas favoritos, que le gustaba mucho y que tenía, pues, de los mejores ratings de los sábados para TV Azteca, los felicitó, de hecho, en aquella cena, me acuerdo que salieron todos muy culecos, Joelito, porque dijo el señor Salinas que era uno de sus programas favoritos y que les iba muy bien en audiencia. En rating. Mira, mira, pues sí, este, yo recuerdo que antes de que empezara la programación de los sábados por la noche en vivo, pues sí, este programa promediaba buenos números, más o menos andaba en los setecientos, en los ochocientos, nada mal para los sábados por la noche, ¿no? Y ya, ya tiene su público, su público, pues ya muy conquistado, pero su público fiel de cada sábado. Además tiene a la chicuela, que yo siento que no hay alguien más informado que tenga que ver con el género grupero que Blanca Martínez, tú lo sabes bien, Rafael, porque la conocemos de hace muchos años. Tiene mucha autoridad para estar en este tipo de programas, Rafael. Sí, siempre ha sido una mujer súper comprometida, digo, desde que le dieron la dirección de la revista Puría Musical, así se llamaba, Puría Musical, lo hizo muy bien, muy comprometida, alguna vez tuve la oportunidad de ir a algún, algún rodeo con ella allá, creo que en Morelia, pues, y es encantadora persona, muy inteligente, y están en su negocio, ellos son gruperos, y es a lo que se dedican, no tratan de irse por otros caminos, y creo que el programa está muy bien planteado. Oiga, y la verdad que la chicuela tiene ojo de loca, que no se equivoca, porque imagínate, es una de las cazadoras de talento más importantes, ella descubrió a grupo firme, o sea, mérito a quien mérito merece, acuérdate que los premios de la banda, Edwin Ká se lo dedicó a la chicuela, porque fue la primera persona. De la radio, ¿cuáles premios de la banda? De la banda, de la radio. De la radio, esa cosa. Vamos a la pausa. Próximamente los premios de la banda, según Gabriel, la pausa, de Survivor, no de la isla, Gabor. La pausa, estamos de vuelta. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Gracias. 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 Gracias.